Hola que tal amigos Esta es la típica sección sudando como puercos Ahorita nos vamos a correr Vamos a hacer unas retas entre Paolo Y Yogi Entonces Es sencillo, mata al portero Pues vamos a comenzar con Esta retita A ver si este wey la hace Puto No la hace, no la hace Dale verga la pita Poste Gol Nada bitch Nalga Mosca ¿Fue gol o no fue gol? Si Tu Ya ya se acabo No Fue gol no fue gol Síguele Ahora si fue gol Aquí viene Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Está dando liga al portero Qué fuerte Qué fuerte No sabe tirar Qué fuerte Qué fuerte Casi tus manos entre piernas Parada Me dolió la mano Se me cae el celular Qué fuerte Sos de putos No sé Hasta que uno muera ¿No? Sí, verdad Ese Voy a hacer yo Lo sé Qué fuerte Ale Casi tus manos Debería ¿Qué puede es ab krij? Jaja 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 Afegas Jaja Jaja Feej Jaja 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 Jajaja Oh, pero que agilidad, que torpeza. Acá prico el sudor. ¡Esto! ¡Esto es un parámetro! ¿Quién me dio? ¡Yo pinche! Y de aquí termina. No, pues ya no. ¡No! Bueno amigos, eso fue todo. Y es que, se me caído el celular. Y pues, esto fue todo en la sección sudando como puercos en blog WTF con Julio. Espero se hayan divertido. Sé que no fue muy entretenido, ni para nosotros. Es más, yo estoy cansado. Este güey igual. Pero está sudado. De hecho, miren. ¿Ahí se puede ver? No, no se puede ver. Está sudado mi celular. Y se cayó por culpa de él. Así que, amigos. Eso fue todo. Muchas gracias. Se cayó porque no sabes tirar. Tu mamá no sabe tirar. Muchas gracias. Adiós.